¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con una nueva ronda de Capcom Soccer Shoutout al canal Y la verdad es que la segunda ronda, bueno para ser sincera, bueno sincero, sincera Que ganamos contra Italia y la verdad que nunca pensé que se me iba a complicar tanto Mientras me hicieron falta, a pesar que fueron menos, no como Argentina que me dio cualquier falta Y creo que con lo que ocurrió con Argentina están bajando de puesto por hacer eso en un partido Si, eso no es bueno, es malo, pero uff, bueno, ¿qué se le va a hacer con Argentina? Está quedando bajo con los puntos para hacer muchas faltas con México Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Who's That Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Kane, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Nator, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barry Chino, Enrique Psyduck y Ángel MPG25 Así que vamos a comenzar con la tercera ronda Y quienes serán los que pasarán para la cuarta ronda Así que, let's go Vamos a empezar con Francia contra Rusia Que, bueno, ustedes saben que estos partidos no se ven porque serían demasiado largos estas rondas, o sea, capítulos Pero, yo le digo rondas porque tiene que ser así Así que Vamos a ver los resultados ¡Oh! Francia con cero goles y Rusia ha ganado con dos ¡Oh! 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 Otra F para Francia No sé que está pasando con Francia En la ronda anterior también pasó lo mismo Volvió a perder No En serio está quedando muy atrás Francia Vamos con Alemania contra Estados Unidos Y el resultado que nos darán Van a ser unos breves segundos Y será como Ahora ¡Chuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! En serio Alemania con cero goles y Estados Unidos un gol En serio, un gol ¡Ja, ja, ja! No te creo Un EF por Alemania Un EF Ningún gol hicieron Pero me sorprende que Estados Unidos haya hecho un gol La verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer con Estados? Va ¿Qué se le va a hacer con Alemania? ¡Perdieron! ¡Ay! ¡Qué triste realidad! Vamos con España contra Brasil ¡Oh! En serio España contra Brasil Estos son equipazos Pero ¿Qué pasará con el resultado que nos van a dar para la cuarta ronda? ¡Vamos a ver! ¿Deseas ver este juego? ¡No! Pero ahora vamos a ver el resultado ¡Let's go! ¡Oh! 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 ganado con dos goles en serio me ha sorprendido españa al ganar el partido pero es que no sé qué decir de verdad no sé qué decir pero bueno son cosas son cosas que pasan pero bueno ya así que f por brasil y un g para españa así que igual f y g para ambos bueno lo que sea ya aquí estamos con méxico contra holanda bueno que ya llegan nuestro turno con el partido así que prepárense sus cinturones o abrúyense bien porque vamos a disfrutar este lindo partido y ojalá que no sea tan grave como la otra vez así que vamos a empezar chico let's go y empieza el partido yo creo que empezamos bien ya vamos con morales vamos a ver por favor polanda que no sea como como el como como argentina en serio no se argentina que va a quedar fuera cuando hay mucha falta bueno con los otros partidos no se ha visto porque porque no fue necesario vamos compadre uy casi morales morales eso también puede haber sido falta pero en serio el árbitro no hace nada porque sí porque el árbitro de repente no está comprado pero después luego sí pero la triste realidad con el árbitro en serio cisco cisco lo tiene cisco lo tiene lo tiene lo tiene lo cisco lo tiene valvoa valvoa lo tiene lo tiene lo tiene cuidado pero se la quita no entiendo lo van burn van burn gol bien 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 nada mal pero no se queden como idiotas aaa pero en serio ya sacaron en serio ya ok no pero porque la sacan que fuerte te respeto bien bien en serio no si es que es que en serio digo que esto va a pasar va a pasar vamos en terres lo tiene en terres vamos lo tiene valvoa pero ha fallado el pase lo tiene para irnos cisco lo tiene cisco tiene que dar el pase morales se lo pasa pana pana se lo uuuh casi cisco otra vez vamos 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 chuta tan corta de pase uuuh jajajaja buena 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 se la mando se la mando cisco se la pasa pana se la va a la vaga aaaay pero en serio uuuh cuidado campable cuidado miles juarez lo tiene morela lo tiene morela uuuh ortiz vamos ortiz tendra el ah no si se va a hacer el pase ah no ah si si lo hizo ah buena 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 ya lo tiene pana lo tiene pana 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 lo tira uuuh pero es que en serio uy que tiro tan malo en serio cuidado ya ahora pana lo tiene pana nooo pero hermano en serio si se roja debe ser roja por favor denle roja laaa no te lo nana eres ya la abri tommi jajajaja Nooo, por favor... Solo hago desde así... Nah, no lo creo... No, mejor no... Cuidado, cuidado... Ya, Palvoa, se la pasa a Parino... Parino se la pasa a Sisko... Sisko tiene el balón, pero no sabe donde pasear el balón... Ahora, lo tiene... ¡Pero mira, lo tenían para un golazo! ¡Montarres! ¡Morela! ¡Cuidado, cuidado! ¡Morela, lo tiene Morela! ¡Pero no! ¡Uy, qué onda, me falló el mando! ¡Vamos, vamos, Ortiz! ¡Ortiz tiene el balón, se la pasa a Sisko! Sisko tiene que dar el pase, se la pasa a Parino... Parino, se la pasa a Palvoa... ¡Uy, pero se le quitan el balón a Palvoa! ¡Uy, pero se le quitan el balón a Palvoa! ¡Debió haberselo quitado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡En serio! ¡Me tenía que pasar! ¡Me tenía que pasar! ¡Me tenía que pasar! ¡Ah, qué injusto! ¡Ay, pero es que... ¡Intento hacer un golpe! ¡No me sale desde esa distancia! ¡No me sale desde esa distancia! ¡Ah, por favor! ¡Bien! ¡Barino! ¡Uy, pero es que en serio! ¡Ya, perfecto! ¡Barino, enterréis! ¡Se la pasa! ¡Bien! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Uy! por poquito Cisco, lo tiene Cisco pana, lo tiene pana pero no, pero porque no lo tiras ahi pana oye, el pana no sabe tirar cada vez que luego que el pana tira un gol, la falla no, es que el mando, un pelotazo me dieron un pelotazo en la cara, no eso si me deberian de caricarlo no no, me trae algo vamos pero porque siempre amarilla deberian echarlo a todos no, no, echarlo a todos y ganamos todos el campeonato mejor para todos oh no no bromeas y todo por culpa del mando que no me deja servir un golazo no no si ojala que me pueda recuperar para el segundo tiempo por favor por favor por favor ahhh pero 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 no jajaja esta peleado esto esta peleado en serio no si no si no voy a tener que cambiar por guerra ya perfecto y vamos con el segundo tiempo vamos recuperarnos vamos 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 que se puede no si se va a poder se va a poder no 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 un eje en el chat efe en el chap nos están goleando 3-0 3-0 nos están goleando no que en serio nos están goleando de la peor manera golazo 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 vamos México vamos México siiii ya vamos si se puede vamos México vamos recuperando enterrés enterrés no no vamos charredo, lo tiene charredes, lo tiene charredes, vamos ya, pa'l foa, pa'l foa, lo tiene pa'l foa un gol golazo golazo vamos vamos recuperarnos ese tiro siempre funciona vamos vamos México vamos que se mueve vamos vamos no casi vamos, eso ahí no 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 ya no ya que la corte es un campeonato una feria de circo no 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 yo creo que eso puede haber sido upside pero no no me he exagerado en serio ahora tengo cabalbado vamos con ese golazo jajajajaj, y se absorciona KUSU Gooooool guooooool México vamos, 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 vamos vamos con ese animo, vamos vamos que se puede ah jajajin jajajin Natalio, ya ya tuve hecho Natalio ya wey vamos, vamos, vamos uy no, 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 no uy que esta fuerte Holanda ya, lo tiene Morales, lo tiene Morales cuidado, cuidado, cuidado ya, base, Cisco, Cisco oye, esto tuvo un povercio roja enterres, vamos enterres vamos vamos vamos, ¡cuidazo! ¡sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí jajaja ay que mentirazo nooo pero porque falta nooo cisco tenia que ser cisco nooo ya 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 lo voy a mandarlo para afuera porque si no lo van a echar roja lo siento lo voy a ponerlo por gabriel ya listo ya 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 no 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 ya pero listo ya vamos 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 interrés 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 pana lo tiene pana pana golazo que golazo papa que buena jajaja jajaja oh que buen tiro vamos México jajaja vamos jajaja jajaja que suerte jajaja 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 serios jajaja jajaja nooo valver cuidado jajaja parino 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 lo tiene parino valvoa lo tiene valvoa lo tiene golazo golazo goooool 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 de México vamos con esa victoria vamos con esa victoria vamos que se puede México vamos jajaja jajaja me imagino que me reneguen despues jajaja 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 listo lo tenemos con Juarez mire nooo tenia que ser bruto jajaja jajaja oh buena 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 nooo oh crees que hayan hecho como 6 goles en serio 6 goles oh ya vamos 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 que se puede vamos vamos corner 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 vamos vamos si viene un golpe corner ahhh ahhh vamos valfuá retiene valfuá retiene valfuá vamos retiene valfuá lo hizo lo hizo y golazo jajajaja grande valfuá grande valfuá Otro golazo va de México, 7 goles, es una gran victoria que se viene para el puntaje nacional Y que feliz me siento Vamos hermanos Vamos vamos No, si se puede, si se puede Casi se estuvo cerca hermanos Bien, buena 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 Está meleado el partido, está meleado Vamos 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 Gabriel, vamos Gabriel, vamos Gabriel Uy un saludo para Héctor Luis García y también para el Gabriel King Golazo Gol, 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 gol Que eso, oye que golazo Estaba peleado por esta ronda, estaba peleado, por eso si yo sabía que Holanda, Holanda tenía algo Yo le atiné y iba a pasar Conner, 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 por favor Si 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 se vieron un gol ya siguen otro ¡Vamos! ¡Era jugoso! ¡Y ganamos! ¡Vamos! Balboa con 7 goles ¡Y Gabriel con 1 gol! ¡Bien hecho México! ¡Has derrotado a Holanda! ¿Qué hicieron con 4 goles? ¡Es un GG! Así que vamos a proceder con los resultados Recuerden que aún no termina Falten los resultados Vamos con Italia Con Inglaterra Vamos a ver cómo les va Bueno, a estos dos equipos Porque ustedes saben que Esto se viene a venir Porque así Son los campeonatos Le vamos a darle ¡Vamos a ver! ¡Uuuu! Parece que estaba reñada el partido Estaba bien reñida Italia ha ganado con 3 goles Inglaterra con 2 goles En serio Y sinceramente Nunca pensé Que el partido iba a ser reñido Para esos dos equipos Pero lo lograron Perfecto Ahora sí Y si viene Argentina Contra Camerún En serio Vamos a ver Que resultado Nos dará Argentina Con Con este equipo Porque como sabrán En la ronda anterior Tuvo El peor resultado Así que Vamos a ver Y prepárense Y prepárense Argentina, ok, así que vamos a proceder con los resultados, ya, vamos a comenzar, Francia 0 goles, Rusia 2 goles, Alemania 0 goles, Estados Unidos 1 gol, España 2 goles, Brasil 0 goles, Holanda 4 goles, México 8 goles, Italia 3 goles, Inglaterra con 2 goles, Camerún 0 goles y Argentina con 1 gol, a ver, que resultado nos darán en la tabla, así que vamos a apretar el botón A, y si, perfecto, a ver, uuuh, Argentina ha subido de puesto, y quedó con noveno de puesto, y México sigue teniendo el primer puesto, y España, uuuh, en serio, España sigue teniendo el segundo puesto, me sorprende, uuuh, bueno, está como reñido ahí, pero, pero, se veía venir, se veía venir, bueno, gente, muchas gracias por vernos, y no se pierdan la próxima ronda de Capcom Soccer Shout Out, y ojalá que lo hayan disfrutado, así que, besitos, ña, pero todos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!